Interracional, luz, luz, luz del mar Es peor, peor, peor Sí señor Bailando Baila y goza ¿Dónde está mi gente más adelante? ¡Mal más arriba! ¡Mal más arriba! ¡Mal más arriba! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ojetemos! Yo te engaño, también te mentiré, me burlé de él ¿Cómo dice? Nunca pensé que escondidas salía conmigo ¡Ay, ay! Que casualidad, también tú, no hay alza ¡Eso! Que casualidad, también yo, me burlé de él ¿Cómo dice? Tú me engaño, te quiero tener que volar ¡Eso es! Y no es malo, en la escondidas salías conmigo Que casualidad, también tú, no hay alza ¿Cómo dice? Que casualidad, también yo, me burlé de él ¡Arriba las palmas! ¡Palmas arriba! ¡Eh, eh! ¡Las palmas arriba! ¡Sí, sí! ¡Palmas arriba! ¡Esa! 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 ¿Dónde está la gente de Culpina? Tú me engañaste que ven ahí, triste de burlar ¡Eso sí! Que casualidad, también yo, me burlé de él ¡Con otro, con otro! Que casualidad, también tú, no hay alza ¡Eso sí! Que casualidad, también yo, me burlé de él ¡Eso sí! ¡Esa! ¡Que casualidad, también yo, me burlé de él! Tú me engañaste que ven ahí, triste de burlar ¡Oh, oh, oh, oh! Y en el mar, con la escondida, salía como... ¡Salías con hombro! Que casualidad, también yo, me burlé de él ¡Ay, ay! Que casualidad, también yo, me burlé de él ¡Arriba las palmas! ¡Y a palos arriba! ¡Eh, eh! ¡Y a palos arriba! ¡Eh, eh! ¡Y a palos arriba! ¡Culpina! ¡Arriba! ¡Culpina! ¡Arriba! ¡Culpina! ¡Arriba! ¡Dice! Que casualidad, también yo, me burlé de él ¡Eso! Que casualidad, por otro triste, siempre casualidad ¡Ay, ay, ay! Que casualidad, también yo, me burlé de él ¡Arriba las palmas! ¡Ey! Que casualidad, también yo, me burlé de él ¡Ey! 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 Mi corazón es delicado Tiene que estar ¡Ey! 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 ¡Eee! ¡Ey! 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 Ahí está, la gente Mazaere, ¡oye! ¡Complista, mi gente, Mazaere! ¡Se cansaron!